Lo que le puedo decirles es que realmente es algo que esperemos bendito sea Dios, bendito Dios, con todo el favor de Él Que marque mi vida, es un nuevo proceso, es un comienzo Y... ¿Qué les puedo decir? ¿Cuál es el mood? Y es algo que va relacionado a mi carrera Es algo que va a marcar en mi carrera Primeramente Dios Y nada, estoy súper contento, pues Súper contento y bien emocionado, desesperado Por ya también compartir con ustedes, pues, los hechos que se han llevado a cabo durante estos días Solo quiero decirles que estoy muy agradecido con ustedes y que las amo y que las quiero mucho Y... Este es un... Es que sé que les he dicho, esto es el comienzo Este es el comienzo, pero cada vez hay nuevos comienzos Y hoy me di cuenta de eso, hoy me he dado cuenta de eso Entonces, este es uno de ellos Y vamos con toda la fe y todas las ganas La cosa va a salir bien, cabrón ¡Ivantubas! ¡Ay, este Ivantubas! Llegaron las de harina, monchi Las de harina, monchi Estaban pinche labios partidos El comienzo de un camarada Alicia Moreno, saludos, Serlin Cuellar Serlin Vega, ya se puso Leslie González, Paola Martínez Amén, plebes Con toda la fe Dios siempre es por delante de todos Ustedes Mi familia Y luego yo Eso es la buena Y amén Ustedes saben que esa es mi misión A dejar huella Y sumar Que finalmente A eso A eso vengo ¡Qué emoción! Saludos a toda la gente, plebes Los voy a dejar tantito Porque realmente Miren, le voy a 7% de batería En el carro de mi papá Ando en Obregón ¡Ah, miren! No más el viejón Si trae cargador aquí Pues trae un cargadorcito pedorro El señor Cornelio Vega Guamea Pero puede funcionar Entonces ¿Qué es lo que va a proceder? Que yo voy a ponerlo a cargar Pero de igual modo Me voy a despedir de ustedes Y ahorita nos ponemos el tanto ¡Activo! Toda la gente Vamos a contar una preguntita Una preguntita Antes de ¡Ay, bueno, señores! Si le contesto Pues ya no va a ser sorpresa Cabrón, diablo Pero tú ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Qué consejo le daría a esas personas Que le gusta cantar Pero le tienes miedo Es que dirán Mira Principalmente Satisfacete a ti mismo Y yo siento que no Ya que tú estés satisfecho Ya que tú hagas lo que te gusta Lo que amas Si a ti te llena No hay que preocuparse por lo demás Tú haz lo que a ti te gusta Lo que tú amas Yo creo que eso sería Mi consejo a las personas Que le gusta cantar Pero temen Al que dirán de la gente Yo aprendí eso El que dirán Es más Que no exista Que no exista Hay que trabajar en eso Y eso va para ti también Que está viendo la transmisión Toda la gente Hay que borrar de nosotros El que dirán Siempre 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 Hay que considerar El que El que dices tú El que sientes tú El pensar El sentir tuyo No podemos estar bajo A los demás Respecto a eso Entonces Póngase a cantar Ale Casillas Si eso va a ti Y Bueno Para el que sea Que le llegue Ese es mi consejo Para toda la gente Que le gusta cantar Pero Le tiene miedo al éxito Al éxito Que dijera Pero no Realmente sí Hay que sacar Hay que zafar eso De la cabeza De la mente Y que zafar eso Hay que quitarlo A ver Otra preguntita ¿Qué ni a vos? ¿Qué ni a vos? ¿Para qué ni a vos? Para la Eloisa También para Lochita Plebes Créanme que por mí Creo que estos temas Los he hablado bastantes En muchas transmisiones Muchas ocasiones Repetidas ocasiones Y anteriormente Muchas veces He hablado respecto A este tema De los feeds De la colaboración Y ustedes saben Plebes Que a mí me encanta Compartir Y realmente Lo he hecho Con pocas personas Lo hice con Con Gottex Lo he hecho Con Yargel Y Ruiz de Venezuela Lo hice con César Lo hice con Ever Lo hice ahora Con mi compadre Gerame X Y Ustedes Como yo siempre les digo Yo estoy abierto Plebes Siempre es Yo creo que es Lo más bonito De la música Compartir Y ver que Que se puede llevar a cabo Entre dos mentes Entre tres Entre cuatro Entre productores Compositores Y todo Ese proceso En mi vida Y es lo que más me gusta Entonces ¿Cómo voy a negar eso? No se puede Así que saludos para Kenia Para todo el team Oz Para La Lochita También para Andri Que de hecho Tuve el gusto Ahí de saludarlo Hace par de días Atrás Bueno hace par de días Hace par de días Tuve el gusto De saludarlo ahí Me contacté con él También por Whatsapp En mi una lejita Pero no sé La cosa ahí Está Y bueno Esa sería mi respuesta A esa pregunta No tan pregunta Que me hicieron El acentito de PR Que yo sé que a la gente Le encanta Cabrón Pero porque tú ¿Por qué tú? Porque tú haces la sisi Y tú vienes mero Del mero centro De la mera zona Deséptica de Sonora Cabrón Pero tú ¿Por qué haces ese acento? Cabrón Tú deja de hablar así Cabrón ¿Qué es lo que tú pareces? Tú pareces un pendejo Y estas cosas que haces tan barro Eso Eso Para mí es una falta de respeto Para todos los Los Boris Para toda mi Mi sangre De Puerto Rico Con mucho respeto Ustedes saben que eso Nomás es un papelito Que a mí me Pues ya ven Lo solicitan El viejo PR Es muy solicitado Pero mera Cherlín Que siempre está aquí En la transmisión Cabrón Mucho apoyo De parte de toda la gente Que está aquí Ah Esa sotna Mi cumpleaños ya va a ser 12 de septiembre El chamaco El chamaco quinceñero Póngase bien trucha Eso estaría muy duro ¿Qué es lo que es? Ay Dios Virgo El Ivantuba Ivantuba Mándeme unas calcetas Plascoso Viejo Una calceta Una perra Mándeme Todavía no lo anda Haciendo ahí Por ahí Paloma La verdad Mucha admiración Para ella Y me encanta su música Y espero algún día Poder compartir Y poder conocernos Claro Sería un honor Poder hacer una canción O hacer dos O hacer tres Y lo que Dios Nos permita hacer Aquí está RV Ay ya se volvieron Puros feeds Hombre Feeds con Sech Primeramente Die dos plebes Con toda la fe Yo encantado Y sería un honor De hecho Con Sech Tuve el honor Y el gusto De poder saludarlo Hace par de meses Ya en abril Creo Si no me recuerdo Fue en abril Fue en abril El día que me tatué De hecho El 5 de abril Yo hablé Hablé tantito Ahí con él Y ya en abril Gracias.